Al posicionarse diversos grupos parlamentarios en la sesión de la Comisión Permanente en torno a las coaliciones políticas por el caso del reparto prianista del Botín en Coahuila, la dinosauria y narco senadora Beatriz Paredes del Narcopri se salió por la tangente para distraer del grave cochupo corrupto del PRIAN con demagogia, convocando a un gran pacto para disque proteger a México de una política anti-inmigrantes. Además señaló que se deben superar los conflictos naturales por el proceso electoral para abocarse a las cuestiones que ponen en riesgo el destino nacional, para concluir tratando de asustar con el petate del muerto, con el rechazo a los dichos de Trump y pidiendo un acuerdo para proteger a migrantes, por cierto y necesario, ya que la 4T lo hace todos los días. Tras escuchar la demagogia y los gritos de aladrón aladrón de la dinosauria la calla del señor X, la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo de Morena, aseveró contundente que la alianza de la oposición es delictuosa, ya que hipotecó al país con la reforma energética y con el Fobaproa y otros latrocinios, y agregó tajante, lo que quieren es repartirse las instituciones, eso deja una huella imborrable del despilfarro, del saqueo y de cómo en los últimos años ellos, la oposición, estuvieron a punto de hundir y colapsar a nuestra querida patria, finalizó contundente para cerrarles la boca. Veamos enseguida cómo la dinosauria Beatriz Paredes es aplastada por Nancy Sánchez por hacer como que la Virgen le habla con la balconeada del reparto del botín, como le manda su amo Claudio X. González. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cuatro minutos, la senadora Beatriz Paredes Rangel del Partido Revolucionario Institucional, y lo va a hacer desde su lugar. Adelante, señora senadora. Gracias, presidenta. Lo hago desde aquí por si me da un ataque de tos, le ruego me descuenten el tiempo. Bueno, pues voy a hacer un contrapunto. Se van a sorprender mis colegas. Yo los vengo a convocar a un gran pacto, a un acuerdo que proteja al país de lo que es una inminente amenaza. Los acuerdos y los pactos, cuando son por razones de Estado, cuando son trascendentes, tienen la virtud de convocar a los mejores valores de quienes los suscriben. Ese es el sentido de poder impulsar el que haya acuerdos. Y tenemos, en vísperas de las elecciones de Estados Unidos, que acordar todos los mexicanos una política migratoria que garantice la responsabilidad del Estado mexicano en sus conversaciones con Estados Unidos y que apoye una posición firme del gobierno de México, independientemente cuál sea su color, en torno a la defensa de los derechos humanos de los migrantes, y no aceptar que nos volvamos la policía dura de Estados Unidos. Y desde luego que rechazamos las expresiones de Donald Trump, presunto candidato del Partido Republicano, que ojalá no lo sea por el bien de Estados Unidos y por el bien del mundo, que acaba de expresar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Vamos a sellar la frontera. Tenemos una invasión de millones de personas entrando a nuestro país. Si esa es la visión de quien se pretende, futuro presidente de la potencia mundial contemporánea, del país que es nuestro vecino, tenemos que lograr que en un recinto como la Cámara de Diputados, en una entidad como la Comisión Permanente, que reúne la representación del Congreso de la Unión, seamos capaces de superar los conflictos naturales por el proceso electoral y abocarnos a las cuestiones que verdaderamente pueden poner en riesgo el destino nacional. Y una política anti-inmigrantes establecida por Estados Unidos que pretenda sellar unilateralmente la frontera con México, sin duda pone en riesgo un conjunto de políticas públicas y afecta a nuestros compatriotas que legítimamente desean obtener oportunidades de empleo en el otro lado. Por eso necesitamos saber acordar, porque también hacer acuerdos significa superar las pequeñas cosas, superar las ambiciones y poner por alto la visión de Estado y el destino de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, senadora Beatriz Paredes Rangel. Tiene ahora para este efecto la palabra la senadora Nancy Sánchez Arredondo de Morena, hasta por cuatro minutos. Gracias. Con la venia de la presidenta, compañeros diputados, compañeros senadores. ¿Coalición política o asociación delictuosa? Si lo piensas, no lo digas. Si lo dices, no lo escribas. Si lo escribes, no lo firmes. Si lo firmas, niégalo. Estos son principios mafiosos atribuidos a un máximo líder sindical mexicano que reflejaba cómo en la cúspide del encubrimiento del poder se manejaban los acuerdos vergonzosos e inmorales a espaldas del pueblo de México. Hoy narrado, por cierto, por un genial monólogo de Nacho Olozano, un excelente joven comunicante. Bueno, pues, toda esa clase política anostra, marfiosa y oscura le pasa dura a uno de los líderes que se nombra coalición política, pero realmente son una coalición marfiosa, que respalda la candidatura de Xochitl Galvez. Hablo de Marco Cortés, el presidente del PAN. El cinismo llevado al máximo ridículo, el descaro rapaz de la clase política, opositora y con lo que claramente se comete un brutal homicidio a la ética política. Que la cuarta transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tratado de erradicar de la piel de México. Torpe y errático, vivo reflejo de cómo la oposición no sólo maneja su visión de la política nacional, sino es un reflejo nítido de cómo gobernaron este país al que aspiran regresar. Definitivamente no entienden, no entienden que no entienden. Gallina que come huevos aunque le quemen el pico, dice una certera sabiduría popular. Aunque es sólo esto un ejemplo de un acuerdo estatal, es un poderoso reflejo de cómo están acostumbrados al robo, al acuerdo mafioso y a la tranza. Pero, ¿qué acordaron a espaldas de los mexicanos? Acordaron para el 2023 cinco diputaciones locales, dos federales, secretarías de Estado, 20% de subsecretarías, órganos descentralizados, desconcentrados y direcciones del subsistema educativo, instituto de transparencia, 20% de registros civiles y de oficinas de recaudación como para qué. 20% de planteles educativos y universidades, seis notarías, ratificación de magistrados para el 2024 y 14 alcaldías. Lo pensaron, lo dijeron, lo escribieron, lo firmaron y como el PAN ya no da para más y no llegó al porcentaje de votos que le tocaba, pues no le respetaron nada y ante el incumplimiento el vergonzoso presidente del PAN lo dio a conocer. Bueno, se dice la nueva generación de políticos, la nueva clase política, pero arrasan las viejas mañas que no solo lo aprendieron a la perfección, sino que lo superaron por mucho. Están acostumbrados a repartirse el botín. Ellos ven al gobierno como un botín. Es una alianza delictuosa que hipotecó al país en la reforma energética. Así que vienen a mentir diciendo que ellos quieren lo mejor para la patria, que las instituciones no se toquen. Pues claro que no quieren que se toquen, porque ellos lo que quieren es repartirse las instituciones. Eso deja una huella imborrable del despilfarro, del saqueo y de cómo en los últimos años ellos, la oposición, estuvieron a punto de hundir y colapsar a nuestra querida patria. Ahora, entiéndanlo, no van a regresar. La cuarta transformación construirá un segundo, un tercer piso y muchos más. Es cuanto. Gracias, compañeros. Gracias, senadora Nancy Sánchez Arredondo. Dale en Me Gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.